Miren señores, yo quiero decir lo siguiente Cuando se produjo la reunión del comité político, ocho horas, para nada Digo que no hay diagnóstico, ojalá que me lo envíen el diagnóstico para yo verlo Prometo que no lo publico, pero yo quisiera saber si es verdad Hubo un diagnóstico antes de hacer esa reunión Porque esa reunión produjo un resultado que solamente beneficia a Luis Abinader Eso es increíble En la reunión del comité político del pasado lunes, solo beneficia a Luis Abinader O sea, ellos sin mencionarlo, pues no se atreven a mencionar a Leonel Porque es como si le tuvieran odio, yo no entiendo por qué Va a haber alianza con cualquier partido que no esté aliado al PRM Pero no te mencionan a Leonel, sabiendo que la única posibilidad real De alianza para competir es la fuerza del pueblo Porque no entienden nada de eso Y dejan el camino abierto Y por ese camino abierto no solamente se va a meter Luis Abinader Hay otros actores que van a entrar por ese camino de división Que el comité político ratificó Porque eso fue lo que hizo el comité político el pasado lunes Ratificar que se van a mantener en una actitud de apartheid De división, de aislamiento Pundo Y lo voy a demostrar ahora ¿Cuál era la única posibilidad que el PLD tenía De competir por el poder? Aliándose para apoyar a otras fuerzas Porque el PLD tiene dos problemas fundamentales Y por eso es que yo digo que ahí no hay diagnóstico Porque usted no se puede engañar a usted mismo Usted puede engañar a los demás, pero no a usted Me fui del PLD porque se resistieron a hacer un diagnóstico De por qué perdimos Ese fue mi problema con la comisión del Congreso Interno del PLD Con la comisión organizadora del Congreso Que no quería a nadie Y ahí están toditos Son como 18 Que venga uno aquí a mi programa Debatir eso conmigo Gente que yo estimo mucho Como Melanio Paredes Que él sabe que ese era mi problema Alejandrina Germán Que me llamaba y me decía Mijo, tú tienes razón Pero yo no te puedo apoyar Me lo decía Me lo decía Entonces Ahí están todos Los que participaron La doctora Margarita Sedeños Que no iba siempre a la reunión Pero que a veces iba Todos Miran Cabral Que era la que tenía el control De la mayoría de los procesos Yo discuto con ellos Nunca hicieron un diagnóstico De por qué perdimos Nunca, nunca, nunca Cristina Lizardo Que era la coordinadora De la comisión del Congreso Lo que diga Danilo Yo hago A mí no me importa Que tú tengas razón O que no Lo que diga Danilo Eso se volvió Por eso yo le puse el colmado Porque eso era lo que parecía Esa comisión organizadora Lo que parecía Era un colmado Vanilejo Y yo Me fui de ahí No me importa Y me siento bien Y les agradezco Que me hayan votado Y no siento resentimiento Y no tengo nada personal Contra nadie Contra nadie Pero yo no me iba a sentar En ese comité político Después de lo que me hicieron Yo me respeto Yo soy bochista Yo me respeto Y Juan Bo no está ahí Ahí me matan Los colores de Juan Bo Y un cascarón Y digo que Por eso es que yo digo Que Esa reunión del comité político Repitiendo los mismos vicios Que llevaron a la separación De Lionel y Danilo En el 2019 Después de esos dos discursos nefastos Siguen ahí Los mismos vicios Pequeños burgueses Su desarrollado Políticos de qué Políticos de qué Cuando tú Tienes una oportunidad De volver a unir las fuerzas Que te mantuvieron 20 años en el poder Y tú prefieres Mantener ese apartheid Decir no, no Yo no voy a apoyar a nadie Que tenga que gobernar Como el gobierno Y la candidatura presidencial Es innegociable Innegociable de qué Tú ten condiciones De poner Te decís Y tú ten un tercer lugar Y ahí te esfuerza ¿Cómo tú vas a decir Que la candidatura Ahí mismo sellaron la suerte La sellaron Y el presidente Abinader Está viendo ese camino abierto Ese camino fue Que le permitió pasar Para convertirse En presidente de la república En el 20 Ahora está más ancho El camino Porque ya Luis No es el candidato Novato Ahora es un veterano Presidente Con una experiencia De ganar elecciones Que sabe lo que hay que hacer Le abrieron la puerta Le abrieron la puerta El triunfo de Luis En primera vuelta Está sellado ¿Qué es lo que hay que hacer? Rematar Mantener la ventaja Y ahí entran en escena Otros Protagonistas Otros players Como el caso Del ex senador Luis René Canán La única oportunidad Que tenía El PLD De volver al poder Era Reunificándose Con Leónel Como ya eso No se va a dar Porque ya esa reunión Del comité político Se produjo Ya yo lo puedo decir Pero yo no tengo Que estar ayudando A nadie El PLD Abel Martínez Más que el PLD Abel Tenía que proponer El comité político Vamos a apoyar Leónel En el 24 Una reunificación De fuerza Reunimos Los dos partidos En el estadio Olímpico Feliz Sánchez Hacemos un pacto Público De cara al 2028 No al 2024 Nosotros apoyamos A Leónel Ahora A Leónel Nada de fuerza El pueblo A Leónel Que venga para acá Y es el candidato Presidencial Y yo vice Ahora en el 24 Y en el 28 Y en el 28 No se puede elegir Y apoya El PLD Al que sea En el candidato Del PLD En el 28 Estamos de acuerdo Ok, ahora vamos a negociar A nivel municipal Y legislativo Esa era la única posibilidad Que tenían Reunificación Alianza No es suficiente Para ganarle a Luis Vamos Estamos hablando De política Que casi no hablo De política Por esta plataforma No me gusta Pero Quiero Que ustedes Dale contexto Para que entiendan De esta vaina Que esto es un improvisado Esto es un trabajo profesional Como tú te dedicas Pero para tú Para tú lograr Una reunificación Fuerza del pueblo PLD O Leónel Danilo Otra vez Tú tienes que Despojarte De todos esos vicios Bajo pequeños vulgueses Como decía Juan Bo Que te hacen creer Que tú eres Dios Con el ego Por encima del huacal Eso fue lo que dividió A Leónel y a Danilo El ego El ego falso Subdesarrollado Yo soy mejor que tú Mentira Tú verás Yo te voy a ganar ¿Gana qué? Mira lo que están ahí Esa es la única posibilidad Apoyar a Leónel ahora Porque Leónel Tiene el posicionamiento Porque duró 12 años Fuera del poder Y se limpió El PLD Tiene que limpiarse Y mientras se limpia Tiene que apoyar a otro A ver Puede esperar Porque a ver Tiene 50 años A ver Puede esperar Tres procesos más Y no hay problema Leónel no puede esperar Porque Leónel La está tirando Su última carta electoral Por eso A ver Era que tenía Que tomar Iniciativa De apoyar a Leónel Leónel también La podía tomar Con el mismo argumento A ver Tú puedes esperar Tú eres un alumno Tú eres un alumno mío Yo te voy a apoyar En el 28 Apóyame tú a mí Ahora aquí Y ahí había que convencer A Danilo Y al comité político Tres o cuatro gente Que saben Que a ellos Le conviene Que Abel Pierda Porque si Abel Pierde las elecciones Y queda por debajo De 15% Abel Se jodió Pero ellos Se van a quedar Con el partido Y con los pocos Síndicos y legisladores Que consigan Y eso le da Para mantenerse Esa es la estrategia De alguno Ahí adentro Y Abel Si Abel No entendió Eso se jodió Dicho esto Entonces Luis René Que era uno De los Más allegados Al entorno De Reymaldo Paret En el Congreso Porque eran senadores Los dos Y estaban En el bufete directivo Luis René se va ¿Por qué se va? Porque Luis René No formaba parte De ese proyecto Ni del comité político Ni de la agenda Del comité político De la agenda De Abel No tenía Ni siquiera Comunicación Con ellos ¿Qué yo hago En este partido? Pues me voy Y se fue Pero después Que renunció Entonces consideró No quedarse Con los brazos cruzados Y no limitarse A su provincia De las hermanas Mirabal de Salcedo No ¿Qué es lo que va a hacer Luis René? Va a hacer Un movimiento nacional ¿Para qué? Oh Como la candidatura De Abel Se ha deprimido Después de lo que le hizo Francisco Javier Eso fue una Puñalada Brutal A la candidatura Que es muy difícil Que se recupere de eso La señal De Desbandada Que manda Esa carta De Francisco Javier Y esta reunión Del comité político Negándose alianza En el tramo Presidencial ¿Cuál es la señal Que le manda A los peledeístas? Que ese partido No va para parte Entonces los que Se iban con Leonel Ya se fueron Los que tienen Compromiso De gratitud Con Danilo O los que tienen Compromiso De militancia Familiares Emocionales Se van a Los que tienen Un rol militante Se van a quedar Alrededor de Danilo Diabeli Del comité político Van ponle Un 10 Un 12% Pero hay el resto Que no tiene Compromiso De militancia Y el resto Que no tiene Compromiso De militancia Que puede ser Más grande Que la militancia Dos veces Esos Van a buscar Donde irse Y si no se han ido Con Leonel Es porque no se sienten Incómodos En la fuerza del pueblo ¿Qué es lo que está Identificando Luis René Canán? No hay que Compar a nadie No hay que Chantajear a nadie No hay que Agredir a nadie A nadie En términos personales Yo veo a los peledeístas Y me siento en familia Pero yo tengo Unas bases sociales En ese partido Donde nunca Perdí un proceso Yo no sé la luz Nunca perdí un proceso Ni interno Nunca El último que participé En octubre del 2020 Saqué Más del 60% Para ser escogido Como miembro De la comisión organizadora Comité central El más votado Del comité central En el 2014 Porque los otros Que estaban por encima de mí Todo el mundo sabe Lo que pasó con ellos Creo que solamente Hay una persona Y no la voy a mencionar Porque no quiero mencionar A los demás Que me ganó Legalmente Que estuvo por encima de mí Yo fui como el séptimo Más votado Pero a todos Que estaban por encima de mí Lo fue cancelando Danilo Por los líos que hicieron Eso es lo que decía Jenny Berenice De Jean Alain Que le hacía truco A los mismos compañeros De él Entonces Yo tengo mi base En el PLD Mi esencia Mi vínculo Mi influencia Y Luis René Tiene más que yo Porque Luis René Compartió en ese congreso Durante tres periodos Con todo el liderazgo nacional Diputados y senadores A nivel nacional Y tiene todos esos recursos Esperando una señal Porque no se identifican Con lo que está pasando En el PLD ¿Qué ha dicho Luis René? Yo voy a salir a buscar Esos activos políticos electorales Donde estén Y voy a trabajar Esas franjas Para el PRM Y para el presidente Olía Binader ¿Está mal eso? No Eso fue lo que el PLD Hizo en el 2010 Contra Miguel Valga Maldonado Le dejaron amable En el W Porque Leonel dijo No me toquen amable Si no hubiesen ganado todo En el 2010 ¿Y a quién fue Que perjudicó eso? Al PRD ¿Y qué hizo Hipórito En el 2002? Barrió con todo Y dijo Si cogen más de dos senadores Me voy para Guragua A sembrar yuca No lo hizo Hipórito No lo hizo Lionel En el 2010 Y Danilo Lionel y Danilo juntos En el 2010 ¿Acaso no lo hicieron? Le dejaron al PRD Sin un senador Al PRM hoy Entonces ¿Cuál es el problema de eso? Ahora Lo que no hubo en el 2010 Fue ataques personales Ni persecuciones contra nadie Ahora tampoco puede haberlo Pero Ese espacio De división Que abrieron Que el comité político Abrió el lunes Ese espacio De división Para que pase La reelección Del presidente Abinader Ese espacio Lo suficientemente ancho Para que pasen Otros players Otros jugadores más Y un jugador De eso Es Luis René Carán Doctor Luis René Carán Ex senador De la provincia Hermana Mirabal Que se va a juramentar En los próximos días En el PRM Y que va a salir A buscar Esa estructura Que tenía Reinaldo A nivel nacional Y que no se siente Identificada Ni con el danilismo Ni con el abelismo Y que está Desorientada Sin cabeza A nivel nacional Ahí hay varios senadores Decenas de diputados Decenas de exalcaldes Y alcaldesas Centenares de reedores Y cientos de miles De dirigentes Pero dirigentes De verdad Ese equipo operativo De Reinaldo Ese era mi sueño Que Reinaldo Me permitiera Montarme en esa plataforma Algún día Porque yo sé Lo que es eso Y esa plataforma Encabezada por el doctor Luis René Canán Puede fácilmente Tener un factor No relevante Sino decisivo En el próximo proceso Electoral Porque los votos Que pueda conseguir Luis René Canán Valen por dos Porque es un voto Que tú le quitas A la oposición Porque lo tiene Y se lo sumas Al presidente Entonces es un voto Que tú le estás quitando Al contrario Y te lo estás sumando Esos votos Valen por dos No es un voto Suelto Que tú agarras Y sumas Y ya Ese vale por uno Pero el que tú Le quitas a la oposición Y te lo sumas Vale por dos Eso fue lo que sembraron Por estar haciendo Por estar haciendo las cosas Incorrectamente Por estar engañando A sus compañeros Y compañeras Como dice Jenny Berenice Eso fue lo que sembraron Eso fue lo que sembraron La gente del colmado Vamos a ver Qué pasa Ahora Camen fuera Camen fuera Camen fuera Camen fuera Camen fuera